Mi viejo tumbao Orquesta Ritmo Bicongo Es un viejo tumbao Que papá me enseñó 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 Lo canté en Puerto Rico Y todo el mundo gozó Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Se lo canté a la niña Y Nicaragua bailó Es un viejo tumbao Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Cuando fui a Venezuela Este gato movió Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Lo canté en Costa Rica Y todo el mundo gozó Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Allá en Santo Domingo Este chivo saltó Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Yo fui a México lindo Y Pedro Vargas bailó Es un viejo tumbao Es un viejo tumbao Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Dicen los panameños Que como este no hay dos Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Lo que a la mala patria Y la gaita sonó Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Tuve en Perro y en Chile Y todo el mundo gozó Es un viejo tumbao Que papá me enseñó En Brasil y Bolivia Este ritmo acabó Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Ecuador y Colombia Es un viejo tumbao Que papá me enseñó Y ahora va Pancho Deja sonar su rongo Es un viejo tumbao Y ahora va Y ahora va Deja sonar su rongo Y ahora va Es un viejo Hambico Y ahora va Es un viejo frongo Es un viejo tumbao ¡Gracias! Y son dura, Argentina, Guatemala, Uruguay Como el ritmo de Congo en el mundo no hay Y son dura, Argentina, Guatemala, Uruguay Como el ritmo de Congo en el mundo no hay